Bueno, échense esto, el tema de la Lenin para los Leninitas, el blue, wey, producción en la calle, bueno, wey, tírala a la luz, tírala, es baileto, mi escuela, Vladimir, Ilyich, Lenin, vamos a la piscina que ya quiero bañar, den, di, 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 No sé en la red, voy cantando reggae pa' la Lenin Ay, mamá Yo soy de la Lenin, yo soy de un luchador Yo soy de la Lenin, yo soy con un creador Vengo de la Lenin, yo soy un creador Yo soy de la Lenin, vengo de la Lenin Yo soy de la Lenin, soy formado con ética Yo soy de la Lenin, tengo clara mi estética Vengo de la Lenin, soy solidario Yo soy de la Leni, vengo de la Leni, recuerda que el día Allá en la corona, nena, de bonita, buenita, calante Y a luta, el castillo, Alida, Osaira Que he sido aquí, mi coba, que molesta Tanta, tanta, un joveno, partido, caliente, esposa, guayba Fue muy duro el primer semestre Al director de la reina, maestría Yo soy de la Leni, yo soy un luchador Yo soy de la Leni, yo soy emprendedor Vengo de la Leni, yo soy un creador Yo soy de la Leni, vengo de la Leni Yo soy de la Leni, soy formado con ética Yo soy de la Leni, tengo clara mi estética Vengo de la Leni, con solidaridad Yo soy de la Leni, vengo de la Leni Y fue montado que entramos a la escuela Uniforme nuevo, fabrino, formada, monograma, metálico Y de los plásticos, en el equipo de natación ingresé Y en la 20ª inauguración para el colegio Y allí enfreché la mano del caballo Y la del presidente de la U, hurra 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 El aplauso Lili a él Dora Leni conmigo ¡Oh! ¡La Ouija! mi primera canción yo moro jugando se la regga hoy cantando reggae para la Lenin las Leninitas del mundo ay mamá jugando se la regga hoy cantando reggae para Lenin jugando se la reggae para Lenin los pasillos reparteros ahora En los pasillos, en el pie, eh, 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 eh. Cubanos en la red, hoy cantando reggae para Lenin.